Me dijo una bruja Sufres porque quieres Y la verdad asusta A veces disgusta Y pasos te buscan Pasos te buscan Pero si paz eres Si paz das Vendrá a ti Porque ya eres tú La bruja infinita Los versos del alba Son ajas que se agitan Fuerte la guitarra Y suena bonito El canto de todos Porque cantamos juntitos Juntos de cualquier modo Aunque la vida se apague Un día de nuestros ojos Hoy el sol fría bien fuerte Hoy la luna nos alumbra Hoy la vida nos arroja Un montón de medicinas Somos agua y canciones Somos fuego y creaciones Eja na Eja na Eja na Eja na Eja na Eja na Esa paz eres, esa paz estás Y vendrá a ti porque ya eres tú Esa paz eres, esa paz estás y vendrá a ti